La Malu Hoy me has perdido por lo que ayer me hiciste Hoy has ganado mi desamor, me olvido No me engañaste, tú solo te engañaste Creyéndote que en el amor eras infalible Me entregué todas sin restricciones, sin condiciones Llegué hasta el punto de que ser yo y mis decisiones Creí en tus besos, en tus caricias, en tus palabras Soporte todas tus tempestades que ayuden todo Y ahora sé que nuestro román se fue falsedad Mi dignidad acepta de pies mi fiel soledad No he de escuchar excusas de amarte desesperado Mi corazón con el tiempo ya estará ocupado Me engañaste Y tú Perdiste mi amor Y que viva MD Producción Y que viva este público lindo que nos acompaña Haga sonar las palmitas arriba, a ver Hoy me has perdido por lo que ayer me hiciste Hoy has ganado mi desamor, me olvido No me engañaste, tú solo te engañaste Creyéndote que en el amor eras infalible Me entregue todas sin restricciones, sin condiciones Llegué hasta el punto de que ser yo y mis decisiones Creí en tus besos, en tus caricias, en tus palabras Soporte todas tus tempestades que ayuden todo Y ahora sé que nuestro román se fue falsedad Mi dignidad acepta de pies mi fiel soledad No he de escuchar excusas de amarte desesperado Mi corazón con el tiempo ya estará ocupado Y ahora sé que nuestro román se fue falsedad Mi dignidad acepta de pies mi fiel soledad No he de escuchar excusas de amarte desesperado Mi corazón con el tiempo ya estará ocupado No he de escuchar excusas de amarte desesperado No he de escuchar excusas de amarte desesperado Gracias.